Y ya para finalizar el acto protocolario, les cabe el honor de recibir al profesor y amigo Jorge Avió, a nuestro compañero de asociación Juan José Avió y a Carmen Avió, que vienen con el generoso y entranjable encargo de hacer entrega a los fondos de la asociación de un cuadro de su padre, Lucián Avió Palazzo, fallecido en marzo del 2012 y con el número 204 de los más de 700 socios que hasta el momento y en alguna etapa de sus vidas artísticas han formado parte de nuestra asociación, era uno de los más veteranos asociados nuestros por el número y por la edad en la que estuvo activo hasta su muerte con más de ocho años. Habiendo llegado a exponer por última vez en la anterior sede de Masoname 33 y algunos años antes lo había hecho en nuestra primera sede de García Morato, donde tuve la satisfacción de asistir a la inauguración de una individual suya, en la que pude comprobar el vitalismo en la forma y en el color que derrochaba aquel señor mayor a quien entonces tuve la satisfacción de conocer y en alguna forma, además de compañero, ser su amigo y comentarista de su vida. Y como al tronco de un buen algo siempre le brotan fértiles ramas, a Dios padre le salieron dos hijos que bebieron de sus áreas pintóricas. Jorge, del que yo sepa, no practica de la pintura, pero la fomenta como patrocinador y mecenas con su Internacional Premio Miradas, Bienal de Pintura, en la que se premia la excelencia y a los premiados se les promociona a todos los niveles, destacando sus exposiciones itinerantes para darlos a conocer. Y Juan José, no viene al gigante, vive en Madrid, de vez en cuando viene, en julio el contrato, asociado nuestro, que siga practica con éxito, habiendo puesto nacional e internacionalmente en nuestra asociación en la sede de Maisonave 33, en mayo del 2008, y que lo volverá a hacer, como he dicho, en julio del próximo año. Ya vemos, y alguien lo dijo antes que yo, que si las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Y el ejemplo de Luciana Vio Palacios como pintor, arrastró a su hijo Jorge, al gusto apasionado por la pintura, hasta llevarlo al mecenazo, y a su hijo Juan José, a practicarla con éxito artístico y de ventas. Y a mayor abundamiento, ya vimos en esta misma sala, que un nieto del iniciador de la saga de los avió, parece que puede ser el continuador de esa sala. Pues bien, bienvenido sea a los fondos de nuestra asociación, el cuadro del pionero de la saga pictórica de los avió, que hoy, y en este motivo apto, nos hacen entrega, nos hacen entrega un prestigioso, los prestigiosos miembros de la misma, sus hijos, Jorge, Juan José y Carlos. Gracias. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Y primero quiero agradecer tanto a José Antonio como a Carlos por la oportunidad de estar hoy con vosotros, los amigos de la Asociación de Artistas y Cantinos. Y además, quería por supuesto daros en primer lugar nuestro agradecimiento como familia, por esto porque hay que recordar dos años después, el fallecimiento de mi padre, que cuando 24 años siguió pintando, la cuestión de la vida, cuando 24 años la había pintado. Era un pintor amateur, autodidacta, pero que lo hacía por vocación pintórica, nunca vivía de la pintura, sino disfrutó de la pintura. Yo creo que esta es la clave del éxito de esta asociadora, a cual quiero además agradecer y felicitar. No es el mal de que estéis aquí tantos asociados, no es el mal de que tengáis tantos socios, incluso de fuera de Alicante, es porque sois una triple A. Ustedes habéis visto en los periódicos que habla con la crisis financiera, se habla de la triple A, pues aquí tenéis la triple A, que yo creo que es arte, amistad y alegría. Arte, amistad y alegría. Tenéis el arte, aquí está, en las exposiciones sucesivas lo habéis ido demostrando, tenéis amistad porque yo creo que este es un grupo de energía positiva, estáis aquí artistas profesionales y no profesionales, artistas que tenéis vocación artística, artistas que queréis manifestar nuestras emociones y sobre todo compartirlas, que es donde viene la amistad, de compartir. Finalmente lo hacéis con alegría porque aquí de luego lo que siempre he visto ha sido buenas caras, buenas targantes, gente compartiendo, gente vendiendo su obra a precios de crisis cuando son magníficas, como bien has mencionado. Yo creo que todo esto es algo que merece la pena compartirlo y apoyarlo, yo creo que el apoyo viene espontáneamente del pueblo de Alicante. Sois tal vez la asociación con más cargado cultural de Alicante, lo sabéis en este momento, y ciertamente que lo hacéis, pues, con el 3º de la triple A. Por tanto, os felicito por la triple A, os felicito por esta alegre exposición, por esta ocasión de compartir en las fechas ya navideñas, tanto que nos da de emoción y de alegría en ver obras de otros que son creativas, y finalmente por darnos la alegría como familia de poder saber que un cuadro forma parte de los fondos de vuestra asociación. Este cuadro lo quitó mi padre para asociación, o sea, no está traído o elegido por nosotros, él en vida, y con 93 años pensó en reglar este cuadro, pues, yo creo que fue un compromiso con Juan Antonio. Pienso yo que, por eso, la gente está pintado para traerlo aquí, y lo hemos traído aquí porque se nos recordó, lo teníamos en casa y no lo habíamos traído. Pensaros de qué manera se vean las cosas que dos años después, pues, fue decir, que está aquí mi padre, por partir de la realidad con vosotros y con nosotros, con algo que he llamado yo, porque el nombre lo he dado yo, luz y color en alicante. Él aquí lo pasó bien, él vivió aquí los casi 15 últimos años de su vida, y ciertamente vivió con mi madre, lo pasaron muy bien, y lo que siempre hablaba era de la luz y del color de alicante. Has mencionado que él transmitía un espíritu positivo, también has mencionado que su pintura transmite como cromatismo, alegría ciertamente que él lo que transmitiera la alegría de estar aquí. Por tanto, estamos alegres de celebrar este momento, es una alegría para mí, para toda mi familia, para el hermano Juan, para el hermano Fernández, para el señor Tino, también Sergio, voy a entregarles esta obra y espero que disfrutéis con ella, lo hemos disfrutado con ella nosotros y con vosotros en esta asociación. Muchas gracias. 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 Gracias.